En medio de las montañas de Colombia existe un lugar mágico, donde la belleza se entrelaza con la historia, la naturaleza, la cultura y la espiritualidad. Ciudad de artesanías, donde la tagua se talla y se torna dando vida a piezas que abrazan la tradición de sus artistas. Llena de tesoros artísticos y tradiciones que perduran en el tiempo, la Atenas Boyacense te invita a recorrer la cuna de poetas y cantos alegres de cuerdas pulsadas, donde los susurros de los siglos pasados se convierten en una melodía para el alma. En la ciudad de Los Cienpianos, cada plato es una obra maestra de sabores auténticos. La gastronomía local es una experiencia que deletera tus sentidos. Y cada bocado es un viaje culinario en el que los sabores típicos se combinan con los nuevos para hacerte sentir como en casa. La calidez y la hospitalidad de su gente te invitan a conocer sus calles y balcones. Testigos del paso del tiempo, su arquitectura republicana reposa en el presente, lista para recibir a comensales, turistas y peregrinos. Sumérgete en la paz y la belleza de su paisaje natural. Disfruta del contacto con sus espacios verdes y llenos de vida que te invitan a vivir una experiencia espiritual. En el corazón de la ciudad se encuentra la Casa de la Rosa del Cielo, majestuosa e imponente. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario es una joya arquitectónica que atesora siglos de devoción y espiritualidad. Atrévete a ser testigo de las maravillas que tiene para ofrecer un lugar con verdadera riqueza ancestral. Chiquinquirá, ecodestino de fe.